Esto se veía venir, Charo. Yo lo sentía, acá en mi pecho. Pero cambia esa cara, cierra la boca. ¿Te sorprende que haya pasado una cosa así, Charo? Por el amor de Dios. Mira lo que tiene frente a ti. Soy la Tere. Él me vio, lo fleché. Es que es tan fácil. Mira a la Isabela contra esta monumental belleza latina. Tere, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¡Ay, por supuesto! Yo no inventaría una cosa así, ni que estuviera loca. Y además a la palo seco es tan fácil sacarla del paso con un par de caderas bamboleantes. La dejé tirada. Y por eso, Leonardo sucumbió a mis encantos. Teresita, pero no estará todo en tu cabeza. Porque a mí lo que me parece que sí es una realidad es que Leonardo te ha flechado. ¡Chu, chu, chu, chu contigo! ¿Qué pasa? Mira, el hecho de que Leonardo sea el hombre más hermoso que haya engendrado la tierra no quiere decir de que yo muera de amor por él. Yo quiero a mi charapa. Y Leonardo está casado. Aunque si Leonardo le pediría la palo seco para separarse, yo no sé qué haría. ¿Tú qué harías? ¿Yo? Bueno, si fuera un hombre casado me olvidaba de él. Pero si no te puedes olvidar del hombre casado. ¡Ay, Tere! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo una melcoche en mi cabeza, Charo! No sé qué hacer. Es tan fácil, es tan fácil sucumbir a la tentación. ¿De qué tentación están hablando? ¿Y bien? ¿De qué tentación estaban hablando? De la tentación de la comida. Eso es tan rico comer. Charo. Sí. ¿Te han dicho que eres muy mala mintiendo? Sí. Ustedes estaban hablando de una tentación de índole pecaminoso. Mami, tarde o temprano te ibas a enterar. Se trata de lo que va a pasar cuando... Cuando se enteren que... Yo fui a buscar a Raúl. ¿Qué cosa? No me pude aguantar. La tentación de ir a buscarlo. Charo, eres una tontonaza. ¿Seguro que lo perdonaste? No, de ninguna manera. Le dije que era una persona que no tiene claro lo que quiere y que no es capaz de sostener una relación en serio con nadie. ¿Le dijiste eso? Lo dejé con la palabra en la boca. Y no creo que le queden ningunas ganas de volver a buscarme. Sí, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Reventamos cohetes? Hiciste bien en aclararlo. Pero dime una cosa. ¿Por qué tenías que ir a buscarlo? Si ya habían dicho todo, ya habían terminado. Claro, la señora busca cualquier excusa para estar al lado de su hombre. Pero... No, señora Nelly, no. No, señora Nelly. Eres una arrastrada, Charo. A veces hasta me da vergüenza. Por eso es que tus hijos son así. Por eso es que la gente hace lo que quiere con ellos. Porque tú no les das el ejemplo. Mami, tía, abuelita, tienen que felicitar a Joel. ¿Por qué? Porque acabo de chotear a Fernanda para siempre. Ay, mi hijo. Ver para creer. Y ahí está. Mami, tía, abuelita, ygrindo. ¡Gracias!